¡Hola la muchacha! Hoy les voy a traer un video sobre mi primera run de este abismo que han puesto ahora el 16 de febrero. Así que bueno, vamos a ver que sale. En la última run no alcancé el nivel 12-3, aunque no conseguí el 100% de las estrellas, pero bueno. En este ya no tenemos el bono de daño Geo, que a mí me venía increíblemente bien porque mis dos caches principales son Geo. Pero por otro lado tenemos que cuando la vida del personaje en uso es menor al 70%, el ataque aumenta un 20% de la velocidad de ataque en un 15. Y por otro lado cuando la vida del personaje es menor al 35% y está bajo la protección de un escudo, la probabilidad crítica aumenta un 20% y el daño crítico en un 40. Cosa que está bastante bien si tienen a Xiao o futuramente a Hutao. Vamos a ver primera sala, solamente necesitamos Pyro en el primero y en el segundo. Pyro en el segundo, Pyro en el primero y en el segundo también, y también algo de Cryo. Y Pyro definitivamente, algo de Pyro. Bien, en el primer equipo voy a usar simplemente mi mejor equipo, que es probablemente este. Y en mi segundo equipo supongo que... No, es más, me voy a reservar a Ganju en este team. Y voy a ir con... Bennett y Shinchu, no me desagrada por ejemplo. No veo por qué no. Y por otro lado vamos a ir con un equipo de Fush, acciones elementales... Prefiero creo que el escudo de Dayon antes que la healing de Chichi. Supongo que si algo así sería el segundo team. Bueno, lo veo bien. Vamos a darle. Este video va a ser bastante, bastante largo. La verdad ya lo están viendo en la baja duración, básicamente porque son todas las etapas del abismo. Y bueno, si en algún momento alguna la pierdo o algo por el estilo, van a ver directamente un Shesed. Y obviamente me voy a dar esto del daño elemental, porque mi primer y segundo equipo tienen muchísimo daño elemental. Ok, se siguen manteniendo las torresitas. Pegamos esto por acá, pegamos esto por acá. Traemos, pegamos un poco para tener el agro. Generalmente ni siquiera me tengo que complicar mucho. En estos primeros niveles es como más de chill. La verdad, no hay mucho que hacer. Simplemente spamear botones a lo mono y ya estaría. Ahora deberían aparecer... Eso es. Personajes con un poquito más de escudo elemental. Ahora debería aparecer el mago. No, primero tengo que matar a este pibe, aparentemente. Mis amigos. Ah, ok. Son simplemente dos limos de estos, ok. Y ya estaría esa primera parte. Tres minutitos, treinta de video. No está tan mal, no está tan mal. Ahora vamos con la segunda parte. Y usted nos tendría que ir bastante, bastante más rápido, la verdad. ¿Dónde? ¿Dónde están mis... Ah. Están mis enemigos. Por un momento me asusté. ¿Dónde están mis enemigos? Ok. Acercamos acá. Echar el crayo con gancho. Ah, no tenía aguda todavía. Tiramos esto y... ¡Pum! Y... ¡Pum! Última constelación de Shang-Li. Última constelación de Shang-Li. La quisiera. Ehm. Tío, el mago está haciendo cosas tan raras. Uy. Me llena tu escudito. Y... Primera parte... Bastante, bastante easy. No me hubiera gustado gastar menos ultis, pero el segundo equipo tengo mis dudas sobre... La formación, la verdad. Pero bueno, bastante bien en general. Bastante, bastante bien. Ahora tengo muy pulida el segundo equipo, la verdad. No lo he practicado mucho, pero bueno. Más daño elemental todavía en el personaje. Me gusta, me gusta. Y en este tendría que aparecer el Aguachur, ¿no? Ok. Seguimos traiendo limos. Vamos a pegarle aquel límito también. Util a Benny. Tienen Wang, gastando en el ultimate para maximizar lo máximo posible el daño. Se me cago llega alguien. Como quisiera tener el ultimate. Great. Ching-Q creo que la anterior fase ni siquiera lo usé, pero bueno. Happens. Traemos a todos los enemigos de este lado. Ah, no tengo hora. Dios, como estoy trolleando. ¿Cuál es el último enemigo? Ok, Tiss, Dushbag. No muy difícil, la verdad. No muy difícil. Igual estoy demasiado justo en el tiempo. Probablemente los siguientes niveles no me los pase con todas las estrellas por el tema. Estoy muy, muy tosco. Muy, muy tosco. Cuatro enemigos solamente, que son los muchachos estos. Ok. Dios, el de viento. Como joder. Four Rex Lappies. No 레x Lappies. Louego. Casi los que la punta no me la eleva... Pero le he oído. Retiendo la punta. ists. Pero bueno, señor ¿Se me muere o qué? Ahí está Bien, 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 bien Pretty nice, pretty nice Vamos a la sala 3 A ver si sacamos las 9 estrellitas de acá Que probablemente sí A lo mejor no debería estar gastando Los ultis porque es la última stage Es la más complicada y demás Pero bueno En general Demasiado Demasiado genio elemental Y habilidad y demás Me gustan los ufos Me gustan Veamos, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos un Lahuachur grandotote Igual hay que enseñarle Quién manda Pero no así Aquí vamos un poco a Elias Me parece que vamos con muy buen tiempo En esta En esta Jun también Y ulti El ulti fue totalmente overkill Pero bueno Vamos a la siguiente parte Esta la 3 Segunda Mitad Usamos Sí o sí Para esquivar El tema del Doble Escuazo Que nos hubiéramos comido Ahí El ulti De Ranch Otra vez lo mismo Con la calma No rush Y Y Pong Nice 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 Pues nada Primera parte del desafío Completadísimo Creo que voy a Directamente Hacer Que como ven El video ha sido Bastante más corto De lo que esperaba Voy a hacer Directamente Cada fase del abismo En diferentes días Y Se los voy a traer Así por separado Así se dan una idea Más o menos Como juego Cada una Pero traerles todas Me parece que va a ser Un video demasiado Demasiado largo Así que Bueno Básicamente por eso Los voy a traer De alguna mejor Y no como les dije Al principio del video De traerle todo el abismo Porque no quiero Grabarles un video De 40 minutos Y demás Que sea demasiado exhaustivo Voy a ponerlo Simplemente como Video secundario De cada día O algo por el estilo Los del abismo Y ya está Lo de siempre muchachas Si les gusta el contenido En Gine Impact Suscríbete hacia el canal Se sube contenido en Gine Absolutamente todos los días Porque tengo un puto problema Con este juego Que es que me encanta Este video no es algo típico Es la primera vez Que grabo este tipo de contenido Por eso he estado más callado Y demás Concentrado en hacer el DPS Y demás Si les interesan las builds Y demás Tienen todas las builds De los personajes Que he jugado ahora En el canal Así que si quieren Ir a verlas Encantado por mi parte Y por otro lado Si tienen comentarios O cualquier tipo de duda Me la pueden dejar En la caja de comentarios abajo Y si les ha gustado el video Dejenme un me gusta Viene bastante bastante bien No mucho más por mi parte Muchachada Nos vemos en el siguiente día ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!